Bueno, tristemente hay que mencionar las cifras rojas que nos deja este sismo de esta mañana. Uno de ellos es justamente el seguimiento a uno de los dos fallecidos. Claudia, esto en jurisdicción de San Sebastián, en Retalulé, uno de los fallecidos, un hombre de aproximadamente 30 años. El primer fallecido que se reportó esta mañana de miércoles. Y nuestro compañero Julio Hernández hace unos momentos, si usted recuerda, estaba entrevistando a Mario Tumim y juntos nos estaban dando importante información y detalles de lo que sucedió frente a esta iglesia. Y para ello nos comunicamos de nueva cuenta con Julio para que nos amplíe y nos actualice esa información lamentable del deceso de este guatemalteco que al parecer ya tienen listo todo el sepelio correspondiente. Adelante, Julio. Gracias, gracias compañeros. Se llama el Estudio Central Lamentable Información que tenemos que dar a conocer en este momento la víctima de este sismo de la tragedia que ocurrió acá en Retaluleu, en San Sebastián, en esta iglesia antigua. Ya ha sido trasladada en el féretro correspondiente hasta su vivienda, hasta su casa en este momento. Hay imágenes fuertes de dolor que podemos apreciar en este momento la familia de este joven quien yo les comentaba previamente que él se encontraba en una fiesta cuando venía de regreso y se registra este hecho lamentable. Ya se traslada hasta su hogar a este joven, el féretro, Juan Francisco Esteban Javier, de 30 años. Muy cerca estamos, a la vuelta donde está esta iglesia. Y pues acá aquí vamos a tratar de acercarnos un poco para apreciar. Este es el lugar donde estamos ubicados, la iglesia justamente. A verle aquí a nuestro compañero Alberto Andrino, sabemos que estamos acá pues en esta cobertura que se pueden apreciar. Acá afuera, Alberto, vamos a apreciar dónde está la iglesia y dónde vivía él apenas. Está muy cerca, estamos muy cerca del lugar donde ocurrió este hecho lamentable durante este sismo. Acá en la salida de este callejón vamos a hacer el recorrido breve para que ustedes puedan apreciar y luego volver hasta este punto donde está el féretro, ya que ha sido ingresado en estos momentos por los familiares. Juan era un joven, entonces... Es muy lamentable. Vamos a apreciar acá, tras esto. Él era su familia, señor. Es mi sobrino, es mi sobrino. Ay, mi sobrino querido. Nos ha dejado. Por culpa, la vida sin Dios, no permitió Dios hacer lo que hizo. Ay, pero me duele. Ay, disculpe, ya no puedo hablar, hermano. Mucho lo ocurrido, de verdad, un acto, una, natural, un sismo. Javier, ¿o es su familiar también? No, mamá, simplemente me acompaño a mi esposa aquí, acompañándome al fallecido. Así era conocido nosotros, José, que él es sobrino de mi esposa. Y acá la vuelta prácticamente de su casa. Sí, lo que pasa es que él, como aquí se celebra la tradición fiesta de San Antonio. Bueno, él venía de la fiesta, regresando, estaba como hubo una marimba ahí y él venía de regreso. ¿Cuál es su nombre, Caguay? Rubén, Tau. Muchas gracias, don Rubén. Vamos a acercarnos a este lugar para poder apreciar dónde está la iglesia. Que ustedes vean que está apenas a la vuelta donde ocurrió este hecho. Es muy cerca de donde está la vivienda de este hombre. Vean, incluso acá está el acordonamiento de esta iglesia. Acá apenas a la vuelta, vean ustedes, unos metros apenas hemos salido y nos hemos precatado de que acá está el acordonamiento. Acá está la iglesia que, pues, ayer en horas de la, hoy, mejor dicho, en horas de la madrugada, registra este incidente y estas piedras, el adobe y todos los escombros caen encima de este joven que fallece al llegar al hospital. Todavía tratan de rescatarlo, los bomberos se lo llevan hacia este lugar. Sin embargo, al Hospital Nacional de Retaluleu, sin embargo, es imposible rescatarle la vida. Vamos a retornar hasta este punto. Son imágenes muy fuertes las que hemos observado. Son imágenes de dolor, de la tristeza que se puede apreciar y vivir luego de un sismo de esta naturaleza. Un sismo que ayer, pues, todos no se imaginaban que esta madrugada, al momento de irse a dormir a sus camas, nunca se imaginaron que esta madrugada los despertaría. Este movimiento telúrico bastante fuerte, fuimos todos testigos de los guatemaltecos en la ciudad capital. Fue muy sensible este sismo y no digamos en estos sectores que están más cerca de la costa del Pacífico, del Océano Pacífico. Entonces, tampoco este joven, obviamente, que regresaba de esta fiesta, se imaginó que al momento de pasar enfrente de esta iglesia donde hemos observado, ocurriría justamente este sismo y le caería la gran cantidad de material, de adobe, ladrillos, piedras encima y el saldo, pues, es esto. Es esta la muerte de este joven acá en el Cantón Pau de San Sebastián, en el departamento de Retaluleo. Vamos a seguir tratando de obtener reacciones de parte de las mismas personas. Vamos a tratar acá de clasificar. ¿Sí? Señora, buenos días, ¿dónde se encontraba? Es su hijo, es mi hermana, es su hijo. Dale, va a placer. Bueno, vamos a, ahí están, porque es un gato de dolor, es complicado. Acá lo que nos han comentado los mismos familiares es que él se encontraba en una fiesta debido a la Feria Patronal de San Juan, de San Antonio, San Antonio de Padua, específicamente acá de Retaluleo, y que ellos habían coordinado una fiesta en conjunto con esta cofradía, acá en la cofradía de San Sebastián. Y luego de esto, pues, en la fiesta, él decide regresarse a su casa ya muy tarde, pero ocurre esta tragedia. Lo que podemos informarles, compañeros, desde acá, desde Retaluleo, todo lo que hemos podido obtener, una de las víctimas de este sismo bastante fuerte, que se registra en Guatemala, hoy, precisamente, en horas de la madrugada, que deja como saldo a este hombre fallecido. Vamos a estar ampliando más detalles de esto, compañeros, más adelante, dándoles más detalles de lo que está ocurriendo en los alrededores de este lugar, en San Sebastián Retaluleo, y otros puntos donde afectó este sismo. De momento, con estas imágenes, vamos a retornar a los estudios centrales. Buenos días.